Hola amigos, seguidme a un viaje maravilloso a través de la China Antigua. Juntos cabalgaremos las fronteras y observaremos la estepa en la distancia. Veremos la gran muralla alzarse en la noche de los tiempos. Haremos guardia junto al fuego en crudas noches de invierno. Escucharemos el silbar de las flechas, el relincho de los caballos en la batalla, los suspiros de los enamorados. Brindaremos por la luna junto a amigos entrañables y el Tao nos invadirá de paz y comprensión. Si al acabar el vídeo os ha gustado o habéis aprendido algo nuevo, os invito a que os unáis a esta aula digital donde os espero con todo mi cariño. Soy el profesor Gonzalo Zalaya, vuestro guía y amigo en estos tiempos de milagro y bruma, conocimiento, poesía y maravillas imposibles. El sabio conmueve el corazón del ser humano y entonces el mundo está en calma. Para conmover el corazón de los seres humanos no hay nada que preceda la emoción, nada que no comience por las palabras, nada que sea tan profundo como el significado. Lo que llamamos poesía tiene por razón una emoción, por brotes las palabras, por flores la música y por frutos los significados. Bai Yuji nació en el 772 d.C. en el seno de una familia humilde, pero que había producido numerosos académicos y funcionarios del gobierno a lo largo de su linaje. En aquella época su ciudad se llamó Xinxing, aunque ahora la conocemos como Zhengzhou en Henan. Su familia era muy pobre, pero se aseguró de que el joven Bai recibiera una exquisita educación. Leyó poesía, visitó a grandes sabios, destacó en las matemáticas y en el estudio de la botánica. A los 12 años, algunos de sus poemas ya corrían por las calles y se recitaban en los salones de los grandes poetas. Pero aquella china de entonces estaba sacudida por la guerra, lo que obligó a la familia Yuji a buscar refugio en otro lugar. Hambrunas, saqueos, asesinatos sumarios, barbarie. Cuando contaba 16 años, fue a la capital de la dinastía Tang a presentarse ante uno de los poetas más célebres de la corte, Gu Kuan. Su sensibilidad, su corazón limpio y sus ganas de hacer bien con su poesía, impresionaron a Gu Kuan, que se inclinó ante él y le deseó la mejor de las fortunas en la vida. No sólo eso, también lo recomendó para los exámenes imperiales y poder así gozar de cierto estatus y, lo que era más importante, disponer de tiempo para seguir escribiendo. Pero Bay había crecido con los pobres. Él era pobre. Él había dormido junto a su familia bajo puentes, escondidos en establos o a la cruel intemperie. Su poesía, su voz, era la de la gente humilde. Su cargo debía servir al pueblo, no a sus intereses. Así debía ser. Durante aquellos años de profundo estudio, su padre murió, su familia se moría de hambre y él falló la prueba. Por tres años guardó luto por su padre y se refugió en la vieja mansión de la familia. Andaño gloriosa, pero de la que ahora sólo quedaban las paredes y algunos techos. Estudió con firmeza tres años, tras los cuales, y a la edad de veinte años, consiguió el título de archivero de palacio. Fue en aquellos años cuando escribió la canción del dolor eterno, una de sus obras más reconocidas y que a día de hoy se sigue enseñando en las escuelas de China. Desde su posición descubrió la infinita mezquindad de los otros altos funcionarios que aprovechaban su cargo para enriquecerse y exprimir al pueblo. Otros habían hecho lo mismo o incluso mirado hacia otro lado. Bay escribió con lenguaje llano para que todo el mundo, ricos o pobres, niños o ancianos, soldados o cortesanos, cualquiera, pudiera entender su mensaje. Los críticos no lo apoyaron demasiado, pues evitaba deliberadamente los temas de moda o las métricas, esforzándose en cambio por llegar a la gente, por molestar a los poderosos, por dar nombre a las fechorías de los funcionarios, por señalar con el ledo de la verdad al mismísimo emperador. Consideraba ciertas reglas estúpidas y faltas de lógica, así que muchas veces siguió el dictamen de su corazón. Y sabemos que su corazón era muy sabio y bondadoso. En 819, Bay fue llamado a Chang Han para tomar un puesto como secretario del gobierno. Cumplió su deber con diligencia y la vida le sonrió al fin. Tenía comida, una casa, pero ¿cuántos no la tenían? Por eso, en 821 escribió varios poemas que criticaban al emperador Muzong, bajo la idea de que toda la corte del gobierno de Muzong era corrupta y el emperador mismo no hacía más que beber todo el día y disfrutar con sus concubinas. Los poemas de Bai Yuji no eran lo suficientemente críticos como para justificar un exilio o un castigo más serio, pero todavía se consideraban irrespetuosos. Fue enviado lejos de la corte en Chang Han a Zhongzhou, en la lejana provincia de Sichuan, para tomar una posición menor como gobernador de la prefectura. Para entonces, la poesía de Bai se había vuelto muy popular. Él escribía en un estilo fácil que la gente común podía entender. Se decía que leía su poesía a sus criados analfabetos, y si hubiera una palabra o una línea que no entendieran de inmediato, la simplificaba. Fue nombrado gobernador en 822 y actuó en interés del pueblo sin seguir el protocolo o buscar el consejo de los magistrados de rango superior. Los campesinos que vivían alrededor del área conocida como Lago del Oeste dependían de un suministro constante de agua para sus cultivos. Pero, debido a que los funcionarios locales habían sido corruptos y negligentes, el dique que regulaba el agua se había derrumbado. Cuando Bai llegó, vio que la gente sufría todos los días debido al dique arruinado, así que mandó reconstruirlo de tal manera que fuera mejor que el anterior. También ordenó construir una pasarela a través del dique para que la gente ya no tuviera que pagar los altos precios del barquero local para cruzar el lago. En algún momento de 829, su hijo de dos años falleció, y más tarde, alrededor de 831, su mujer. Es entonces cuando Bai Yuji deja el mundo y por muchos años no se hace mención de él. Se retiró un gigantesco bosque de bambú y allí construyó una casita y una biblioteca. Allí recopiló los pergaminos con toda su obra y la de otros poetas de la época. En su vida de ermitaño, alejado al fin de la corte y sus avatares, se entregó a la oración y se consagró a la práctica del budismo en el monasterio Shang Shang de Luyuan. Ese fue el pago que pidió por toda una vida de servicio y gracias al cariño que había sembrado por todas partes le fue concedido. Muchos funcionarios corruptos corrigieron su conducta al ser inspirados por la honestidad de Bai. Por eso se cuidaron de que no le faltara un granero donde pudiera almacenar hasta 5 toneladas de grano. Como seguramente imagináis, Bai lo dispuso al servicio de la gente de su ciudad y del monasterio. Mientras duró su vida, los más pobres recibieron su ayuda, cumpliendo así su verdadera tarea de funcionario al servicio del pueblo, que se convirtió a su vez en su nueva familia. En los últimos años de su vida, Bai recibía a sus amigos y escribía poesía hasta que sufrió un derrame escenario oral en 839. Su poesía se vuelve más sombría después de esto y tuvo que dejar de entretener a sus invitados. A pesar de la censura del emperador, ejercida sistemáticamente tras la muerte de Bai Yuji, muchos folios suyos nos han llegado hasta hoy. Y también, a través de la tradición oral, imposible de quemar o sepultar bajo la tierra. Leyendo a Laozi, me han contado que según Laozi, los que hablan no saben nada, mientras que aquellos con el conocimiento real callan. La gente dice que Laozi realmente era un sabio. Entonces, ¿por qué escribió esas 5.000 palabras? Levantarse tarde y jugar con Atsui, de dos años. Toda la mañana me he quedado perversamente tumbado en la cama. Ahora, con el crepúsculo, me levanto entre bostezos. Mi caliente estufa no tarda en prender. Ante el frío espejo, tardo en peinarme. Con nieve derretida, hago un té fragante. Aderezándolo con requesón, cocino un pastel de leche. Ante mi pereza y mi glotonería, nadie salvo yo se ríe. Nadie salvo yo conoce mi alegre energía. El sabor de mi vino es suave y no hace daño. Las notas de mi arpa son dulces y no provocan nada tristeza. A las tres alegrías del libro de Mencio, he añadido la cuarta de jugar con mi hijo. Las hierbas del antiguo prado. Cubre el prado una vasta alfombra de tiernas hierbas que se mustian y reverdecen todos los años. El incendio no puede acabar con ellas. Renacen al beso de la primavera. Su fragancia invade las antiguas sendas. Su esmeralda viste los pueblos en ruinas. Agitadas y con gran melancolía dicen adiós al viajero que se aleja. Flores de durazno en el templo Dalin. En mayo, el mundo de los hombres caen flores, pétalo tras pétalo, mientras que en este templo de la montaña compiten en florecer los durazneros. Todos los años, he lamentado no encontrar la primavera que se ha ido. Resulta que ha venido aquí, a estos maravillosos sitios. Lamentación por mis peonías. Me lamento por mis peonías, crecidas delante de mi puerta. Encuentro, al caer la tarde, que sólo quedan dos de ellas. Mañana, de madrugada, el viento viene a barrerlas. La idea me apena. En la oscuridad, candil en mano, salgo a verlas. Flor sin ser flor. Es flor sin ser flor. Niebla sin ser niebla. A medianoche llega. Se va al rayar el alba. Viene como sueño de primavera. Tan efímera. Se va como nube matutina. No deja huella. Bai Yuji sintió que el propósito de la poesía, cualquier escritura, era promover la justicia social y la comprensión. Su poesía servía para enseñar, para informar a la clase dirigente del estado de la vida del pueblo, para honrar a la clase obrera y sus luchas por poseer vidas dignas bajo gobiernos corruptos. Es más, Bai Yuji afirmaba que el sabio podría traer paz al mundo, porque podía tocar el corazón de una persona. Y para tocar el corazón de una persona, uno debe preocuparse por la gente y sus problemas. Han pasado más de mil años de su paso por este mundo. Pero aún hoy, en las calles, en las escuelas, las conversaciones y en todas partes, las palabras de Bai Yuji fluyen por su amada tierra o al manantial de bondad inagotable. Y de entre todos sus poetas de China, sigue siendo el más querido y añorado por su pueblo.